Estudiantes y maestros del Centro Educativo Los Derramaderos en la provincia de Montecristi cifraban con signas pidiéndole al Presidente de la República, Luis Abinader, y a las autoridades educativas la pronta terminación del Centro Educativo, ya que tiene varios años y la obra no es concluida. Ramón Torres nos informa. Muchísimas gracias, efectivamente, tal y como ustedes acaban de adelantar. Profesores y estudiantes del Liceo de Los Derramaderos a Tillopalma, provincia de Montecristi, le piden al Presidente Luis Abinader y al Ministro de Educación la pronta terminación de este Centro Educativo, ya que por más de tres años ha estado paralizada esta obra. Estamos aquí en el Centro del Liceo Los Derramaderos para hacerle un llamado al señor Presidente y al Centro Educativo de Guayubín, Montecristi, que tenemos tres años en una construcción del Liceo y todavía no han podido terminar. Mi nombre es Sandy Jiménez y queremos hacerle un llamado al señor Presidente, al Ministro de Educación, para que por favor nos ayude a terminar el Centro Educativo de la Comunidad de Los Derramaderos, que tiene tres años sin obrar. Argelis Bueno, Maestro del Centro Educativo de Los Derramaderos, por este medio le estamos haciendo un llamado al Presidente de la República, Luis Abinader, también al Ministro de Educación, Roberto Fulcar. Aquí en nuestras comunidades tenemos la construcción del Liceo, pero tiene tres años paralizada. Los estudiantes no tienen aula en estos momentos para recibir lo que es el pan de la enseñanza. Están todos aglomerados, lamentablemente el caso. Y la obra está paralizada y tiene un 75% en construcción. Es decir, que hace falta un 25%. Entonces le hacemos un llamado a las autoridades, por favor, que vengan en auxilio de nuestra comunidad de Los Derramaderos para que terminen dicha construcción. Para Tirando Duros, desde República Dominicana, Ramón Torres.